hola amigos de la vega del perfumero mi nombre es andrés asesor comercial de la vega del perfumero colombia el día de hoy vamos a dar una respuesta a una pregunta que me están haciendo mucho por redes sociales por facebook por youtube por las diferentes plataformas los canales de distribución la vega del perfumero me están preguntando de que con que se hacen los perfumes entonces en este corto vídeo vamos a hablar un poco sobre el aceite puro este que tengo yo aquí en mis manos que parece aceite de cocina pero no es aceite de cocina es el aceite puro este es el alma para preparar las fragancias que es lo que ya después ya después de despachan en este tipo de envases que tenemos acá son marcas ex perfume que es de la vega del perfumero tiene feromonas o se despachan en este tipo de envases que son comerciales se despachan en cualquier tipo de envase este aceite es un aceite categoría premium porque muchas veces la gente me pregunta andrés pero es que como hago yo para diferenciar cuál es el mejor aceite del mercado bueno les cuento un poco en colombia existen tres tipos de mercados en cuanto al tema de los aceites si existen las fragancias o aceites premium que es el primero las fragancias industriales y las fragancias estándar nosotros manejamos categoría premium que quiere decir premium es una fragancia o un aceite que no ha sido alargado es un producto que tal cual como llega de los laboratorios así se le despachan a nuestros clientes sean en los puntos de venta o para los clientes que distribuidores a nivel nacional existe otra categoría que es la fragancia industrial en la fragancia industrial es un poco más rebaja es esta misma fragancia pero son fragancias que las rebajan con ciertos químicos las manipulan químicamente entonces lo que hacen es venderte más cantidad de fragancia pero tiene menos calidad y existe una fragancia estándar que es una fragancia de por ejemplo de las que encontramos en los cinco milazos con el respeto pues de los comercializadores de los cinco milazos sino que son fragancias que son muy 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 ligero el olor por eso es que son tan tan baratas yo les digo fragancia de cuadra con respeto obviamente les digo fragancia de cuadra porque uno se la echa por ejemplo en esta cuadra y en la siguiente cuadra ya no la tiene ya no tiene el olor entonces con este vídeo les estoy aclarando qué tipo de aceite es el que utilizamos nosotros en nuestros productos o qué tipo de aceite los que los clientes están consumiendo en los diferentes puntos de venta o a los clientes que son distribuidores les recuerdo muchachos que con la oiga del perfumero pueden iniciar su propio negocio si tienen algún negocio en mente para el tema distribución esto es muy atractivo porque la perfumería es una es de uso constante la gran mayoría de la gente quiero leer rico salir o leer rico tener como esa ese sexapir con la gente que la gente le diga que huele rico entonces por eso es que se vende mucho la fragancia es de muy fácil comercialización son de muy fácil transporte por ejemplo un envase de esto lo puedes llevar en el bolso para la universidad para el compañero para los compañeros de trabajo bueno en fin y lo otro bacano de estos muchachos es que esto es muy rentable porque eso da forma da por mitad es decir siempre vas a ganar más del doble de la de la inversión que estás haciendo entonces y lo otro acá no es que la vaga el número te ayudan en todo ese proceso se puede comunicar con nuestras líneas comerciales y ahí te van a tener los asesores y te van a dar esa información entonces ahí les tiro el datico muchachos recuerden suscribirse en al canal para que semanalmente les esté llegando la información sus negocios crezcan ya que nosotros asesoramos perfumerías perfumerías con locales físicos distribuidores independientes distribuidores universitarios en empresas en fin entonces los invito a que se conecten con el canal de youtube simplemente le dan donde dice la campanita se suscriben ahí y le dan me gusta o le dan un like si es en el caso de de la página en facebook y o en youtube se pueden solamente suscribir y ahí también te damos pues asesoría para que sus negocios crezcan siempre estamos entregándoles información de cómo vender perfumería cómo hacerlo rentable cómo hacer que los clientes te vuelvan a recomprar entre otras cosas entonces ahí los dejo pues muchachos estamos en vísperas de navidad ya estamos próximos pues tampoco navidad pues pero si ya estamos próximos a diciembre un diciembre atípico un abrazo pues muchachos y nos vemos en el siguiente vídeo